Hola amigos, ando un poco greñudita Greñudita pero limpia Aquí andamos Estamos comiendo, vamos a hacer Bueno, ya hicimos más bien Y miren mi pelo Unos camaroncitos con chile y limón Esto es lo que voy a comer yo, porque Con este chile amigos, consigan este chile Y van a ver que rico es Consíganlos en las pescaderías En la tienda creo que también hay Consíganlo, verán que rico es Cuando hagan unos camaroncitos Al vapor Estos están dorados Estos están dorados Y ya les puse chile Y me los estoy comiendo así nada más Con el limón Y el chilito Pero está bueno Bueno, el chile ya no necesita sal Las fachas, pero estoy trabajando un ratito Estoy trabajando un ratito Quiero subirles un video Le puse a hacer unas fresas Las desinfecté, las lavé Y me puse a picarlas Las voy a hacer con un yogur Que es bajo en calorías Este yogur tiene durazno Le quise poner ese yogur con durazno y fresa Y va a quedar muy rico Miren, es este yogur de esta marca Está muy rico Y a mí me encanta No sé por qué Quizá porque está bajo en calorías Y no está demasiado dulce Entonces este es el que le pongo Y lo puse en un refractario De vidrio Puse el yogur, le agregué las fresas Y así quedó Muy rico Y me lo voy a servir en mi tacita Que traje de Disneyland Que nunca la había usado Y apenas esta vez la voy a usar Con mi yogur Vean, quedó muy linda Está muy linda Y quedó muy rico el yogur Miren el que gusto Ay, qué gusto Dios mío Buenas tardes Buenas tardes Aquí ando haciendo Un video para verano Y nada más Que ahorita voy a comer Ya, ya me cansé Vamos a comer Y voy a sacar al perrito Un ratito Voy a hacer mi video Y a ver cómo me queda Y aquí estoy un ratito Bueno, voy a comer Porque ya Una cuarenta y uno Y es lo que voy a hacer Me está dando cuenta amigos Que mucha gente Se ha puesto a hacer Tapabocas Cubrebocas Mascarillas Como le quieran decir El detalle es que No sé ustedes Si se han fijado En ese detalle El detalle Es que Al ponernos El cubrebocas Que compramos Por más regulares Que sean No sé si ustedes Se han fijado En el detalle Que trae aquí Para pucharle Solamente Un ejemplo Los cubrebocas Que son azulitos Como los que usan En el hospital Los regulares Los regulares No sé si se han fijado Ustedes En ese detalle Que al ponernos Aquí Ese cubrebocas Trae un Como tipo Alambrito Que tú lo puchas Y obviamente Se te Se te Se te pega aquí Lo puchas Para que no te entren Microbios O lo que sea De arriba Para eso es Lo que yo me he estado Dando cuenta Que Hay mucha gente Que está vendiendo Cubrebocas Si entiendo Los están haciendo Es un trabajo Pero el detalle Es Los están haciendo Muy bonito Los están haciendo Muy bien O sea Están muy bien Y les voy a mostrar Uno Para que ustedes vean Estos Estos cubrebocas Nos vendió un amigo Una amiga Miren Este creo que se me manchó Porque como está nuevo Yo le puse cloro A este lado Y creo que se me despintó De este lado Miren Pero eso O sea No es lo importante ¿Verdad? Nos vendió Este tipo De De Tapabocas Si cubren la boca Obvio Miren Muy bonitos Y todos Creo que son De algodón Es lo que nos dijo Ella Esto es lo que Nos vendió Y mucha gente Ha estado vendiendo Este Este otro Es otro tipo Que nos vendieron Miren El detalle El detalle Es ese El detalle Es que Les voy a mostrar Cómo me queda Uno Entonces Si te tapa La boca Y si te cubre Y qué bueno ¿Verdad? Porque es una manera De protección Vas con esa Motivación De que llevas Un cubrebocas Pero si no Es seguro Miren Miren Cómo queda Todo abierto Entonces ¿Cuál Dijiste Es este? O sea Miren Todo lo que Le tengo Que pujar Entonces Yo No creo Que me vaya A poner Esto Porque Ayer Si usé Esta Un ratito Y hoy Ya la lave Entonces No creo Que me la vaya A volver A poner Porque no Me servía De nada Este Este es El detalle Cómo Le hago Yo Para Pucharla Y que Me tape Aquí Para que No me Caiga Algún Virus O algo ¿No? ¿Estaré Bien yo? Coméntenme Díganme Este es El detalle En el que Yo me he fijado Miren Miren Cómo queda Miren A ver A ver Les muestro Todo esto ¿Qué caso Trae Que traigas El cubrebocas Si todo esto Va a estar abierto? Mira Mira Esto es Incómodo Pues porque No quieres Que Te entre Algo Aparte De que Está Muy Grueso No tiene No tiene Transpiración O sea No es No es Como que diga Voy a poder Respirar Mejor No Si está Grueso Miren lo Pinté Si está Grueso Y está Y está Bueno Y está Bien Hecho Pero No Cumple Para mí No Cumple Las medidas De Precaución Entonces ¿Qué caso Trae Comprar Uno de Estos Porque este Me lo dieron En 7 dólares Se siente De calidad Dice la señora Que es de Algodón Pero no Tiene La transpiración Que debe De tener Un cubrebocas Que está Que está Permitido Por la Asociación De salud Entonces 7 dólares Uno solo No tiene Suficiente Transpiración Está Demasiado Grueso Tiene Acá Los Soyos No No trae Chiste De que Tengas Un Un tapabocas Si La boca Te la va A cubrir La boca Si te la va A cubrir Ok Va así Aunque vaya Como vaya Miren O sea Es lo mismo Miren Como voy a andar Así Apretándole Aquí Para Este Pues que no me Entre nada Pues por la nariz Para respirar Se supone Que para Eso Es Para que no Te entre Ningún Virus Miren Los Hoyos Y no estoy Exagerando Es la verdad Miren Como me Queda Aquí Miren Yo puedo Meter Los dedos Puedo Meter Los dedos Como voy A andar Así Yo Cubras Cubras Y no No respires Algo Que hay En el Ambiente Entonces No le Veo Yo La manera De que Esos Cubrebocas Vayan A funcionar Porque en Si La gente Está Haciendo Su Negocio Sin Pensar En Lo Que Puede Ocurrir Porque Yo Yo Cuando Me Ponía Mi Bufanda Yo Me La Ponía Bien Apretada De Aquí Bien Apretada De Aquí Y Este Y Y eso Es lo Que estoy Estoy Viendo Porque Ahorita Andan En La Calle Hay Puestos Mi Esposo Compró Una Una Mascarilla Que Nada Más Por El Hecho De Ser O Sea Es Un Simple Cubrebocas De Una Tela Tipo Licra Bien Transferible O sea Nada Que Ver Aparte Que Le Están Poniendo Las Marcas Esas De Todas Esas Marcas Grandes Entonces A Diez Dólares Háganme El Favor Y Se Las Voy A Mostrar Se Las Voy A Mostrar Para Que La Vean Y Este No Veo Yo Que Tenga Así Como Que La Seguridad Pues Entonces Si Estoy Echando De Ver Estas Que Me Vendieron Pues Yo Prefiero Ponerme Esta Esta Otra Regular Porque Esta Si Esto Es Elástico Para Empezar Esto Lo Hicieron Chiquito Como Para Que Se Adapte Por Si No Te Queda Este Se Estire Que Esto Viene Siendo Lo Mismo Pero Yo Me Pongo Mis Lentes Aquí Y Esta Si Es Como Transpirable Osea Si Puedes Respirar Bien Con Mis Lentes Aquí Yo Puedo Respirar Bien Con Esta Es Una Telita Miren Como Que Tipo Como Las Otras Azules Entonces Estas 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 Demasiado Gruesas No Puedes Respirar Si Son De Algodón Nos Dijo La Señora No Puedes Respirar Parte Que Trae Aquí Todo Abierto Todo Esto Te Queda Abierto Entonces Yo No Le Veo El Chiste Que La Gente Está Haciendo Esto Para Vender Entonces Yo Estas Son Las Que Compré Yo Porque Mi Esposo Vinieron Y Les Hizo Están Muy Bonitas Y Todo Pero A mi No Me Sirve Lo Bonito Yo Lo Que Quiero Es Mantenerme Protegida No Creo Que Me Las Vaya Volver A Poner Porque No Me Sirven De Nada Solo Para Traer Muy Bonitas A mi Lo Bonito No Me Sirve A mi Lo Fuera Entonces Ese Es Es El Detalle De Estas Cubrebocas Que Están Vendiendo En La Calle Creo Que La Gente Se Está Yendo Más Porque Ay Mira Que Bonita O Que Mona Ay Son De Colores O Esto Y Eso Es Lo Una Grande Marca De Renombre Entonces A mi No Me No Yo No Soy De Que Voy A Comprar Marcas De Que Voy A Comprar Esto No A mi Con Que Me Den La Seguridad Para Ir A Donde Tenga Que Ir Entonces Si La Voy A Comprar Entonces Creo Que Agarrando La La Cara Entonces Esto Me Pasó Con Estas Mascarillas Que Yo Ahí Andaba Cubriéndome Y Agarrandome Y Agarrandome Y Agarrandome Entonces ¿Cuál Es El Chiste? No Le Que Traen El Tipo Alambrito Aquí Para Que Se Adapten A Tu A Tu Pien Se Adhiera Y Estar Mucho Mejor Entonces No Voy A Gastar Más En Esto Fueron 21 Dólares Puedo Decir Yo Que Mal Invertidos Pero Ese Es El Detalle De Estas Cubrebocas Que La Gente Está Veniendo En La Calle Ay Perdón Miren Ya estoy Llorando Estoy Haciendo Mi Video Estoy Viendo El En Vivo De Ya Que Cita Vayan Con Ya Que Cita Ya Que Cita De Jesús Se Los Juro Que Me Estoy Muriendo De La Risa Ay Se Los Juro Que Me Estoy Muriendo De La Risa Pero Saben Que Amigos Lejos De Estar En Un En Vivo Para Buscar Amigos Yo He Encontrado Buenos Amigos De Verdad Que Me Río Tanto Y Ahorita Me Estoy Muriendo De La Risa De Verdad Miren Hasta Estoy Llorando Aquí De La Risa Ay No De Verdad Que Yo Me He Sentido Acogida Con Todos Ellos Porque Son Buenas Personas Ay No No Me Río Tanto De Verdad Que Me Río Tanto Y Y Este Ahorita Estamos Echando Mucha carrilla Pero Bueno Ahí Vayan Al canal De Yaquesita De Jesús Ay No Ella Canta Ella Canta Y Este Con Carioca Ella Canta Y Canta Muy Bien Vayan A su Canal Se Van A Divertir Yo Voy A Seguir Comiendo Ya Se Me Puso Al La Comida Por Estar Riendome Aquí Ay De Que Como Me Río Ay No Ya Ya Me Dolio El Estómago Ay No Que Bárbaro Pero Si Es Bueno Encontrar Amigos Es Bueno Pues Salirte De La Rutina Y Encontrar Amigos De Todos Lados De Cualquier País O sea A mi No Me Interesa Con Que Sean Buenas Amistades Y Ya Lo De Lo De Menos Pero Ya Ya Me Do Mi Estómago Ay No Aguento La Risa Ay No Ya Me Voy A Hacer Mis Cosas Porque Ya Estos Ya Me Ay No Ay No Ya Estoy Llorando De La Con Estos Muchachos De Verdad Que Te Los Juro Que Ay No Como Nos Estamos Divirtiendo Ay No Sigan Allá Casita De Jesús Sigan 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 Sigan